Todavía parece que fue ayer cuando hicimos el primer encuentro de Mentes Maestras. ¿Quién iba a pensar que ahora estamos celebrando que ahí viene ya el décimo tercer encuentro internacional de Mentes Maestras? Donde vienen los mejores conferencistas del mundo acá en Nueva York, al Centro de Superación Personal. Pero ahora del 14 al 17 de diciembre vamos a tener un encuentro verdaderamente espectacular. Y estamos celebrando otra cosa, el cumpleaños del señor Luis Fallas. Va a cumplir 50 años. Y hace 25 años que lo conozco y ahora yo considero que viene siendo el expositor en español número uno en Estados Unidos de Norteamérica. Porque trae un mensaje sumamente poderoso. El encuentro de Mentes Maestras es el lugar donde he visto más gente cambiar y transformarse. Verdaderamente romper sus patrones anteriores y desencadenar sus habilidades, talentos y potenciales. Así es que campeones, no se lo pierda. Va a estar lleno. De una vez se los digo, su vida está a punto de cambiar y transformarse. Pero no me lo crea, compruébelo porque saben una cosa, ahorita faltan meses y ya tenemos como 25, 30% de la gente inscrita. Así es que reserve su lugar y venga y transforme su vida en el décimo tercer encuentro de Mentes Maestras del 14 al 17 de diciembre. Ahí quiero verlos en persona y convivir con ustedes. Reserva tu espacio llamando vía WhatsApp al 1-732-772-3117. Una producción de www.centrodesuperacionpersonal.com Donde tu éxito es nuestra misión.